Hace tan solo 4 días de la publicación de este video, fue 20 de junio, mi cumpleaños, y me puse a grabar en la madrugada este episodio de Minecraft Manía para terminar temprano y tener libre mi día especial. En la mañana siguiente, justo en mi cumpleaños, mi padre, mi madre, Varecita y yo nos despertamos y nos alistamos para poder ir a comer. O por lo menos, eso es lo que yo pensaba que sería mi festejo, pero todo este tiempo, mis padres y Varecita habían preparado una fiesta sorpresa. Cuando salimos de casa al supuesto restaurante, me dijeron que teníamos que pasar por una cosa en mi nueva casa. Obviamente ahí se me hizo algo extraño, pero yo le seguí la corriente. Cuando entré a la casa, habían decorado todo el área de piscinas por mi cumpleaños. En primer lugar, la cascada estaba prendida, la alberca estaba llena de herramientas inflables, y en el fondo habían puesto unas gigantes letras iluminadas que decía Bobby. Por encima de las letras, habían unos globos que decían 23. Pues sí, este año cumplí esa edad. Pero entonces, de la nada, escuchó las puertas del baño abrirse. Y salieron corriendo mis compañeros de la infancia. Y sí que me hizo muy feliz verlos. Agarramos los armas y nos tomamos esta fotografía. Luego, poquitos minutos después, alguien tocaría la puerta. Y resultó ser mi primo, de quien ya te he contado en otros videos. Los dos también nos tomamos una foto. Y lo estás viendo por fin en la vida real. A continuación, todos los invitados, nos fuimos a comer a la cocina. Habíamos comido unos buenos taquitos. Y cuando comenzaba a atardecer, salimos a la mesita exterior. Pues también me habían sorprendido con un pastel customizado. Se trataba de un dibujito de un Bobby en unas cámaras de combate festejando con lobitos, brisas y abejitas. Que por cierto, también me dieron este ramo de flores con las mismas abejas. Mi madre enciende la vela y eran de las que sacan un montonazo de chispas. Pero mientras ocurrían las chispas, Val empezó a quemar el pastel. Increíblemente, cuando se quemó absolutamente todo el dibujito, se reveló el mapa donde Minecraft me nombró como representante en todo México. Después de eso, todos los invitados nos quedamos charlando durante horas. Ya sabes cómo fue mi festejo de los 23 años. Pero, ¿cómo habrán sido los 22 festejos restantes? Pues hoy te contaré todos mis cumpleaños explicados en Minecraft. Cuando cumplí un añito, una de las primeras series de televisión que vi fueron las pistas de Blue. Por eso, mi primer cumpleaños fue decorado de este perrito. Estábamos en la casa de mi abuelita, de parte de mi papá. Y en caso de que no conozcas las pistas de Blue, debes saber que trataba sobre un perrito Blue que dejaba pistas en la casa de Steve, el protagonista y su dueño. Sí, qué gracioso que este bro se llamaba Steve, ¿no lo crees? Cuando Steve encontraba una pista, aparecía una huella. Y así tenían que ir resolviendo algunos casos. Uno de los acontecimientos más graciosos que sucedió en aquella fiesta, fue cuando mi papá colgó la piñata de Blue. Acto seguido, mi papá me cargaba. Y desde los brazos de mi padre, yo le daba unos tremendos patadones al pobre de Blue. Solo mira, me estaba muriendo de la risa con esas patadas. Después de recoger todos los dulces de la piñata, nos comimos un rico pastel de chocolatito. Que por supuesto, era también de Blue. Cumpleaños de los dos años. Barney el dinosaurio. O querré decir, Bobby el dinosaurio. Ay, Dios mío santo, yo no sabía que existía esta foto. Bobby es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Cuando se hace pajadrope es realmente sorprendente. Aquel día fui disfrazado de Barney a mi primera escuelita. Y según me platican mis padres, porque yo no me acuerdo, ellos habían contratado unas botargas de Barney. Que fueron a la escuela para festejar en el momento del recreo. Y no solo Barney, sino también BJ. Verás, el interior de ese Kinder era fabulosa. Ya que justo en el medio, había una zona de juegos techadas. Que estaba acercado por postes de colores y alrededor estaban los salones. Ahí fue donde todos los chamaquitos y yo jugábamos con Barney y comimos pastel. Además, ahí mismo, en esa zona de juegos, partimos la piñata. Pero pequeño Bobby Craft, ¿qué le estás haciendo al pobre Barney? Cumpleaños número 3. Shrek. En esas épocas me vicié viendo la película de Shrek. Sobre todo porque estamos hablando del 2004. En aquel año, justo el 16 de junio, tan solo unos días antes de mi cumpleaños. Recién se había estrenado en cines de México, la película de Shrek 2. Mis padres me habían llevado al cine a verla. Desde pequeño, una de mis actividades favoritas es pasar el tiempo en el cine. Y como mis padres me vieron bien entretenidos en el cine viendo Shrek 2. Decidieron hacerme una fiesta temática de Shrek otra vez en mi primera escuelita. Solo que en esta ocasión sería en el patio exterior de la entrada de dicha escuela. Mi madre trajo una botarga de un Shrek. Y una animadora hacía actividades con los niños. Estás viendo ahora mismo fotografías reales del patio del colegio con Shrek. Las invitaciones que mi madre había mandado a hacer era yo con Shrek. Mira, tengo orejas. Después del día escolar, Shrek se vino a mi casa. Sí, eso suena muy raro. Pero ahí seguimos festejando con la familia. Donde había ido mi prima. También partimos una piñata de burro. A mí me gustaba subirme sobre él. Jugaba que hacía carreritas de burros. Cumpleaños número 4. Winnie Pooh. Espero que la gran mayoría de ustedes haya podido ver las películas y las series animadas de este osito glotón de la miel. A mí me empezó a encantar Pooh. Porque mi padre en la camioneta me instaló una especie de pantallita portátil en uno de los asientos. Era algo parecido a esto. Así yo iba tranquilito viendo películas de Winnie Pooh. Y recuerdo que me salía este anuncio. Las películas piratas se ven mal. También recuerdo que en esas épocas tenía un juguetito de Tiger. Fue uno de mis primeros juguetes favoritos. Era algo como este y lo llevaba a todos lados. Por eso mis padres me hicieron una fiestita de Winnie Pooh. En un salón de fiestas donde había jueguitos. Y obviamente no podía faltar las botargotas del Tiger y del Winnie Pooh. Hasta fue a Igor. Me la pasaba en las resbaladillas y también en un brincolín que estaba junto. Pero tristemente en la cancha de fútbol. Uno de mis compañeros de colegio patea el balón de fútbol. Y descalabra a mi pobre Tiger. Mi muñequito antes saltaba y bailaba. Y ahora se había quedado tiesísimo. Cumpleaños 5. Bob Esponja. Oh sí, mi época Bob Esponja. A los 5 años de edad me vicie a esta serie animada. Lo vi ya tantas veces en la televisión. Que me consumía todos sus maratones. Ya sabes, cuando pasan 3, 5, 8 horas de puro Bob Esponja. Mi madre me cuenta que ya estaba harta de Bob Esponja. Solo piénsalo, cada vez que me tenía que cuidar. Se veía 300.000 capítulos de Bob Esponja. De hecho me gustaba tanto Bob Esponja. Que es probable que mi nombre Bobby Craft se deba a él. Sin embargo, como ya te he contado en otras ocasiones. No me acuerdo muy bien de cómo surgió mi nombre. En fin, para mi fiestita rentamos un lugar llamado New Planet en Puebla. Un gran salón de fiestas. Donde afuera tenía una especie de área verde. Y en el interior, mesitas y juegos. Y ya sabes, mis padres amantes de las botargas. Trajeron a Bob Esponja. Estaba muy chico, pero sí recuerdo que yo estaba flipando. Por un momento pensé que sí era el verdadero. Solo mírame, qué feliz estoy con Bob Esponja. Hubo actividades para dibujar. Una piñata. Una zona de pesca. Inflables. Juegos de pelota. Casi me pego con la nariz de Bob. Pastel de Bob Esponja. Pero eso sí, no me gustó cuando me pasaron enfrente a bailar. Cumpleaños número 6. Power Ranger. Cuídate Rita, porque somos los Power Rangers. No me acuerdo muy bien de los Power Rangers. Pero podría decirse que eran superhéroes con trajes de colores. Lo que sí recuerdo es que yo quería ser el Power Ranger rojo. Y para esta fiesta, utilizamos el terreno donde después construiría mi nueva casa. En este anterior episodio te conté cómo el lugar de toda mi nueva casa antiguamente solo era un terreno verde que lo ocupábamos como almacén. Donde también aprovechábamos a poner unos jueguitos. Pues fue aquí también donde celebramos mi fiesta de los 6 años. Para la fiesta, mi madre contrató un pastelito, decoraciones de los Power Rangers, algunas mesas y también una payasita que trajo una mini kermes. Esas como carpitas que tienen actividades para niños. Algunas de las cosas que tenía la miniferia fueron, por ejemplo, los bolos, la pesca, lanzadardos o incluso el típico juego de las manzanas. Sin embargo, lo que no sabía es que se convertiría en mi peor cumpleaños. Verás, cuando todos mis amiguitos llegaron, yo también llegué junto con ellos. Y literalmente no pude hacer absolutamente nada en mi cumpleaños. Mientras todos mis amigos se divertían en la kermes, yo me empecé a sentir extremadamente mal. Tenía un dolor intensísimo en el estómago. Y empecé a vomitar varias veces. Tenía tan solo 6 años de edad. Jamás me había sentido tan mal en mi vida. Tampoco jamás me había enfermado del estómago. Me puse tan mal que mis padres se preocuparon. Y tuvimos que irnos urgentemente a la camioneta para ir al hospital. Mientras íbamos en camino, todos los demás disfrutaban de la fiesta y comían pastel sin mí. Cuando llegamos al hospital, los médicos me hicieron un tremendo ladado de estómago. ¡Yo estaba agonizando! ¿Pero quieres saber por qué me pasó todo esto? Pues un día antes, estuve lamiendo y chupando unas pilas y baterías sucias. Así es, la sensación de electricidad me gustaba. Pero eso ocasionó que ni siquiera haya podido asistir a mi propio cumpleaños. Cumpleaños número 7. Pijamada. Era fin de curso de mi antigua escuelita. Y adivina qué. Todas las maestras nos invitaron a los chamaquillos a dormir a la escuela. Todos traíamos pijamas y recuerdo que yo tenía una de soldadito. Aquel día, mi mamá le regaló a todos los alumnos unas bolsitas de camuflaje que tenía dentro dulces y algunos juguetitos. Todo con temática de soldadito, como por ejemplo, binoculares. Cuando se hizo de noche, todos jugábamos en el patio del colegio a ser soldados. También recuerdo que las maestras nos prendieron una fogata en el patio del colegio. Fue una experiencia súper única. Más adelante, cuando llegó la hora de dormir, recuerdo sentir bastante miedo en la escuela. Pues obviamente no es muy normal verla de noche. Y mucho menos quedarte a dormir. Seamos muy pequeños, por lo que nos costó dormir. Al final, pudimos todos dormir en unas colchonetas. Obviamente acompañados de las maestras. Me gustaría saber si alguno de ustedes se ha quedado a dormir en la escuela o ha ido de noche. Cumpleaños número 8. Ben 10. Este cumpleaños lo festejamos en el Burger King. No sé si sabían, pero en los Burger Kings puedes rentar parte del lugar para fiestas. Así, el área de los juegos queda 100% solo para ti. Mis amigos y yo estuvimos comiendo hamburguesas. Subiendo y bajando en las resbaladillas. Y en esas épocas, mi serie del momento era Ben 10. El chico que tiene un reloj capaz de transformarse en alienígena. Sobre todo, yo me veía la serie original. Cuando realmente solo existía 10 alienígenas. Mis padres compraron una piñata de Ben 10. Y todos los niños le dimos de guamazos ahí colgado en el Burger King. Algo que también recuerdo como si fuera ayer. Es que mis padres me hicieron elegir entre dos tipos de regalos. Tenía que elegir o uno grande o varios chiquitos. La primera opción era un super sable de luz guapísima de Star Wars. Capaz de brillar en la oscuridad y ser decorativa. O varios juguetes de Ben 10. Yo elegí varios juguetes de Ben 10. Que por cierto, dichos juguetes un día los grabé para YouTube. Así es, hice un video enseñándolos. Debe estar perdido en el internet. En un canal que probablemente ni siquiera me acuerdo. Porque era de mi mamá. En fin, después de la fiesta en Burger King. Mis padres y yo nos montamos en la camioneta. Y nos fuimos a un hotel de Cocoyoc. Está como a dos horas de Puebla. En Morelos. Y se trata de un hotel lleno de un montón de albercas. Pero todas estas piscinas están dentro de una hacienda antigua. Por lo que nadas entre paredes y murallas antiguas. Aquel día habíamos ido con mis tíos y primas. Y la pasé genial. Pero me ocurrió un problema. Cuando me salí de la alberca porque ya era momento de comer. Fui corriendo a donde estaban mis padres. Pero en ese momento, pum, que me resbalo. Raspándome bien feo la rodilla. Me salió muchísima sangre de las piernas. Y fue probablemente uno de los peores dolores que he sentido. Tranquilos, estuve bien. Pero sí que me quedó una cicatriz. Cumpleaños número 9. Magia. Este cumpleaños fue en un salón de fiestas llamado Estrellitas. Aquí en Puebla. Adentro tiene un área techada para mesas. Donde ahí todos comeríamos. A mi madre se le ocurrió hacer esa fiesta con temática de magia. Y contrató a un mago para que fuera a la fiesta. El mago nos hizo varios trucos de magia. Y ahí agarré un gustito por la magia también. Por ejemplo, me llegué a comprar esos típicos kits de magia. Y me entretenían a las tardes. Pero una de las cosas que más recuerdo de aquella fiesta es mi madre trabajando en las noches. Se desvelaba porque ella misma hizo todas las invitaciones. Y estaba bien bonito porque era un sombrerito que le salía un conejo. Y era móvil. El salón Estrellitas también tenía esta piscina. Que llámame loco. Pero para mí eran unos backrooms. Esta foto es real y parece sacada de esos sitios de backrooms. El salón de fiestas terminó clausurando la piscina. No sé por qué. Pero con ese aspecto un poco terrorífico creo que alguien se ahogó. Es broma, es broma. Espero que no haya pasado nada. Porque mis amigos y yo nos divertíamos mucho en esa piscina. Algo que también recuerdo de aquella fiesta de magia es que tan solo unos 3 días antes hubo otra fiesta de una compañera. ¿Y qué crees? También llevó a un mago. Me puse algo triste porque sabía que mi fiesta iba a ser también de magia 3 días después. Esa chamaca nos robó la idea. Cumpleaños número 10. Disney. Esta fue la primera vez que saldría de México a Estados Unidos. Nunca había salido del país. Y fuimos a Orlando. Al parque de diversiones de Disney. Recuerdo que me pusieron un pin en mi camiseta que decía Rodrigo. Y toda la gente me felicitaba. ¿Qué te puedo decir? Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Aunque estaba chiquito me acuerdo de todo. Por ejemplo, tenía un álbum de firmas donde iba recolectando todas las firmas de mis personajes favoritos. Pero mi favorito siempre fue Stitch. Sí, una de las razones de por qué quería ir a Disney era para ver a Stitch tamaño grandote. Parece que desde siempre me han gustado los furros. Pero también sucedió algo súper loco cuando fuimos a ver un show de Star Wars. Pues resulta que cuando terminó el show, una de mis tías se ligó a Luke Skywalker. Y sí, se fueron juntos. No me preguntes qué pasó después. Aunque lo que más me emocionaba en aquel viaje de Disney era poder desayunar con los personajes de Disney. Se lo recordé a mis padres en la noche en el hotel. Pues ellos me habían prometido que íbamos a desayunar con ellos. Pero mis padres se pusieron nerviosos porque se les había olvidado hacer la reservación. Afortunadamente mi padre llamó y fuimos la última reservación del próximo día. Como te imaginarás, las reservaciones en Disneylandia se acaban rapidísimo. Pero sí, tuvimos mucha suerte y lo logramos. Pude comer junto a Mickey. Mira esa cara de felicidad. Era mi mejor día de mi vida. Pues ahí mismo recolecté firmas de los personajes y me dieron unos pastelillos. Cuac, cumpleaños número 11. Acuática. A los 11 años fuimos a una escuela de natación llamada Nelson Vargas. Estás viendo una foto real del establecimiento. En este lugar fui bastante tiempo a clases de natación. Donde aprendí a nadar en las tardes. Sin embargo, también hacían fiestas acuáticas. Y aquí lo pasé junto a mis compañeros aquel día. Ya podías rentar unos inflables. Así que nos subíamos, nos aventábamos, nadábamos, etc. Pero había algo más. Si salías de la piscina y te ibas por unas escaleras. Donde estaban los vestidores. Había una zona de fiesta. Y todo estaba decorado de los... Sí, en esta época estaba ultra mega super viciado a los Angry Birds. Estaba tan viciado a ellos que mi pastel, los manteles, los vasos, los platos. Fueron de Angry Birds. Hasta vimos estas cajitas con dulces de Angry Birds. Cumpleaños número 12. El boliche. Así es, en este cumple fui a los bolos. Al boliche con algunos amigos. Aquí no pasó nada especial. Pero ya estábamos en el año 2013. Eso quiere decir que en este año creé mi canal de Minecraft. Ya me gustaba. Y de hecho mi pastel fue de Minecraft de un creeper. También ese mismo año fuimos a Acapulco. Y me besé a un delfín. Eh, sí, no es broma. Sabía pescado. Cumpleaños número 13. San Antonio, Texas. Lugar que, por cierto, mis padres estuvieron viviendo un tiempo ahí. Aunque esas son historias para otros videos. Lo primero que hice en Texas fue visitar el Álamo. Una de las principales fortalezas donde lucharon el ejército mexicano y los texanos. Y por cierto, mira mi camiseta. Es un creeper también. Ya se empezaba a notar mi pasión por este videojuego. Otra de las cosas que hice en Texas fue ir a SeaWorld. Un parque acuático. Aunque no me subía ninguno de agua. Porque no me gusta mojar mi cabello. Cumpleaños número 14. Escaret. Escaret es una zona muy famosa en las playas de Cancún en México. Y sería la primera vez que pasaría más tiempo en una playa. Fue muy lindo. Pero extremadamente caro. De verdad, no vayas. Es igual de caro o más caro que Disneylandia. Pero estuvo lindo. Hay playitas bonitas. Unas ruinas mayas. Y sobre todo, aquí sucedería un evento canónico en mi vida. Me hice un tatuaje de henna de un lobo en el brazo. Te puedes ir dando cuenta como desde aquí ya quería un tatuaje de lobo. Tatuaje que después me haría en la vida real con tinta que no se quita. Permanente. Te dejaré esta historia en las pantallas finales. Cumpleaños número 15. Gocha. A esta edad ya uno va buscando cositas más extremas. Así que invité al Gocha a mis amigos. O también conocido como Paintball. No te voy a mentir. Yo era de los que se ponían nerviosos. Porque cada bola de pintura sí que duele en el cuerpo. Y aquí viene un dato súper curioso de todos mis cumpleaños. ¿Sabías que siempre llueve? Sí, por eso nuestros cabellos están todos mojados. El 20 de junio es siempre una temporada de lluvias. Y creo que es un tatuaje un poco triste. Imagina siempre saber que en tu cumpleaños va a llover. Y este cumpleaños no era la excepción. Llovió a montones. Un diluvio. Estuvo padre porque se supone que es un Gocha y te tienes que manchar. Pero tuvimos que cancelar la fiesta mucho antes de lo previsto. Y para variar, me reventaron la cabeza contra el pastel. Cumpleaños número 16. En este año no tuve como tal un cumpleaños o un festejo. Porque yo viajé a Cozumel a conocer a mi novia virtual, Valecita. Y esta es la primera foto que nos tomamos. Pero como conocí a mi novia, Valecita. Se merece todo un en Minecraft futuro. Pero mientras llega ese momento, te dejo una foto de cómo era guapísimo a los 16 años. Cumpleaños número 18. Cuando cumplí la mayoría de edad, quise ir al hotel cartesiano. Para este momento, yo ya ganaba mi propio dinerito. Y quería experimentar que se sentía quedarse en un hotel lujoso. Así que invité a algunos amigos a cenar primero. Y después, me fui a la habitación de hotel a probar por primera vez la champaña. ¿Y qué pasó? Pues que me dormí. Cumpleaños número 19. Fue Bobby. En este momento, el meme de Fue Bobby, es decir que todo el mundo me culpaba por absolutamente todo, se empezaba a hacer viral. Por lo tanto, Valecita y mi cantante, Narian Evans, me darían como regalo de cumpleaños, una canción llamada Fue Bobby. Así es. Esta canción solo surgió por ser un regalo de cumpleaños número 19. Pero lo gracioso es que mis padres, sin saber de la canción, me decoraron la casa con también Fue Bobby. Cumpleaños número 20. La pandemia mundial ya estaba llegando, por lo que no pudimos hacer gran cosa. Solo me regalaron este pastelito de comandio chiquito. Cumpleaños número 21. Otra vez pandemia. Al seguir siendo la pandemia, no pudimos salir, así que la pasé en mi casa. Mis padres me dieron unos globos que decían 21, y además, unos regalos con la forma de mi cara. Y el cumpleaños número 22, la pasé en un restaurante en Puebla, donde mi padre se disfrazó de una botarga de Bobby Graff. Y también invité a los amigos de mi infancia. Pero tú, cuéntame cuáles han sido tus cumpleaños aquí abajo en los comentarios. Haz clic en pantalla para ver toda la lista de reproducción de en Minecraft. Y te espero el próximo sábado para un episodio nuevo.